Que estás en una televisión que no está atacando a Donald Trump. ¿Cómo te sientes? ¿Una experiencia religiosa? Me siento más cómodo cuando lo atacan. Roberto, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo? ¿Tiene una utilización política de fondo? ¿No la tiene? Bueno, por supuesto, 100%. Pero para centrar el tema, si te parece, vamos a empezar por el principio. Este Floyd, que está muy mal lo que sucedió, y esto no quita para que se condene el hecho, era un delincuente extremadamente peligroso. Le habían detenido en nueve ocasiones por asaltos y robos y las dos últimas lo hizo a mano armada. Y la última, de una manera particularmente canallesca, porque lo hizo con una mujer negra embarazada, embarazada de ocho meses, le puso la pistola en el vientre y le dijo que le diera todo lo que llevaba porque si no, le volaba la cabeza a su hijo, que no estaba nacido todavía. O sea, que este es el señor Floyd. He oído decir que, bueno, tanto el alcalde como el gobernador del estado, en el caso de Minneapolis, son demócratas. Y bueno, que es una maniobra política que han aprovechado en un momento muy, muy desesperado y muy, muy malo para los demócratas. Bueno, el movimiento de los antifas, que hablas antes, lo de antifascistas, los antifascistas no tienen nada que ver con el farcismo ni con el antifascismo. Este es un movimiento comunista anticapitalista y que está financiado por Soros. Precisamente el líder de los antifas de Australia no hace poco dimitió cuando supo que quien estaba financiando a los antifas era Soros, que precisamente es un declarado capitalista. Soros tiene ahora mismo 85 años. Él es un procomunista internacionalista, impulsa el mundo sin fronteras y la abolición de los estados-nación y tiene en España, por ejemplo, para no irnos más lejos, varios apóstoles, uno de ellos es Juan Ramón Rayo, que cuando Soros impulsó y sigue impulsando económicamente, por un lado, y por otro lado, dándole cobertura de los medios internacionales, la independencia de Cataluña, Juan Ramón de Alrayo, ni más ni menos, desde su plataforma del confidencial, llegó a decir que un país que no permitiera separarse a quien le diera la gana, no era una democracia, era una cárcel. Manda narices. Bueno, pues... Bueno, pero Roberto, no te me vayas ahí a una pelea con Juan Ramón Rayo. No, no, no te me voy. Bueno, vamos a ver. El problema fundamental, el problema fundamental es que los demócratas y particularmente Hillary Clinton están ahora mismo, ha entrado en marcha un proceso que ha tardado años en ponerse en marcha contra 30 altos cargos de la época de Obama y fundamentalmente contra Hillary Clinton que era la mano derecha de Obama o si lo... Perdón, la mano de... Bueno, era la mano derecha de Obama y Soros era la mano derecha de Hillary. Soros ha estado utilizando el ejército de los Estados Unidos para atacar a aquellas personas, a aquellos regímenes que no le gustaban. Bueno, ahora Hillary se enfrenta a un problema gravísimo de traición por el tema de... por el tema de... de Benghazi. La muerte... Hay una película muy buena sobre esto que no sé si la habéis visto. En Benghazi mataron al embajador norteamericano, no dentro de la embajada sino en un sitio donde estaba. Dicho sea entre paréntesis, este era una persona de confianza de Hillary y era un gilipollas porque lo mataron por gilipollas porque hay que hay que tener narices si veis la película veréis por qué digo esto. Pero bueno, al final los los rebeldes libios cercaron la embajada y bueno, asaltaron la embajada y ellos pidieron ayuda a a Estados Unidos, pidieron ayuda a Hillary que era la secretaria de Estado en ese momento. Roberto, pero déjame que volvamos al tema de Trump más cercano porque es que nos hemos quedado sin tiempo. Déjame que te haga una pregunta. Bueno, pues si nos hemos quedado sin tiempo el tema de Trump. Muy rápido, muy rápido. ¿Tú crees que gana? ¿Tú crees que gana en las próximas elecciones? Le está favoreciendo extraordinariamente. Mira, acaba de acaba de acaba de publicar una empresa de bueno, de que se dedica a encuestas electorales, Rasmussen, que es una de las mejores de Estados Unidos. Trump había perdido cuatro, cinco puntos, perdón, había perdido cinco puntos con la había perdido cinco puntos con la pandemia y ahora ha recuperado seis hasta el punto de que en este momento se encuentra un punto por encima de lo que estaba Obama en el año 2011, en el mes de junio, antes de ganar las elecciones. esto a Trump le está favoreciendo de una manera extraordinaria porque el grueso del pueblo norteamericano está hasta las narices de los antifas y de toda esta chusma, por ejemplo, los que se han refugiado también, esto es lo mismo en Seatel, Seatel la alcaldesa es una loca peligrosa, se han refugiado en una zona de Seatel que viene a ser como el chueca de Seatel y ella dice, es tan que hable demócrata, dice que son unos patriotas y cuando uno entra en las calles ha sacado a una comisaría de policía que estaba dentro de las seis manzanas que ha ocupado esta chusma, la mayor parte de ellos blancos y pone, hay un cartel que pone en las calles de entrada está usted abandonando el territorio de los Estados Unidos, vaya unos patriotas de la leche, pero en fin, vamos a dejarlo aquí, Roberto. Trump entre la economía y esta historia va a acabar arrasando en las elecciones de noviembre. Pues lo seguimos hablando que se nos ha acabado el tiempo, ya lo siento, Roberto, pero muchísimas gracias por haber entrado y por haber explicado qué es lo que está ocurriendo ahí en Estados Unidos, qué está ocurriendo con Donald Trump. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Gracias.